Como locales sacaron 18 de 21 puntos, 9 goles a favor, 2 en contra, y en los partidos que ganaron no recibieron goles. Digo, si de estos 3 partidos que te quedan en el Monumental, mantienen esta regularidad, van a rescatar algún punto de visitante, tienen que dar la chance de salir campeones. Sí, lo dije antes también, la idea de River es siempre pelear arriba. Sabemos que el campeonato está muy parejo, la diferencia que hay entre los primeros puestos es mínima. Si bien los partidos que podríamos haber hecho diferencia de visitante, algunos pudimos, otros no, la idea es terminar de la mejor manera tratando de ganar los 5 partidos. Sabemos que es muy difícil, pero nunca perdemos la esperanza de tratar de lograr. Leandro acá, buen día, Germán Balcarce para revirme un sentimiento. No sé si tenés muy presente tu estadística personal, pero entre 13 partidos oficiales que tenés como arquero de River, en 17 mantuviste la valla en vitalicia en más de la mitad de los partidos. ¿Cuál es la clave para llegar a eso en determinados partidos complicados o difíciles? Sí, hay que ser consciente que no estoy solo en la cancha. Siempre somos 11, somos un equipo. Creo que sí, en la cantidad de partidos que tuve en la valla invicta, creo que también fue por el trabajo de mis compañeros. Desde los delanteros, que son los primeros defensores del equipo, hasta la línea de 4 en este caso, que me defiende. Creo que es un trabajo en equipo. Si se sale campeón, vamos a salir todos campeones. Y si no salimos campeones, no va a salir campeón. Hay que pensar que es un grupo, más allá de los nombres, que River está por encima de todo. Y creo, creo y pienso que si por ahí falta alguno, como en este caso, que no estuvo Marcelo, pude hacerlo yo de la mejor manera. Y eso es bueno porque demuestra que tenemos un gran grupo y hay grandes jugadores. Gracias por ver el video.